Las esperanzas de los comerciantes del sector hotelero están puestas en diciembre. Ellos esperan que la ocupación supere el 70%. Han entrado un millón de turistas en este año, casi un 20% ha crecido el ingreso por los aeropuertos en Antioquia y esperamos que tengamos un ingreso igual que antes de pandemia en esta temporada de vacaciones. Los territorios, además de tener una gran oferta turística, también se prepararon con todos los protocolos para recibir a los turistas. Desde todo ese tiempo hemos tenido contacto para poder saber más o menos cuál es la ocupación en los territorios para que no vaya a haber mayor cantidad de personas de las que el territorio puede soportar. La Secretaría de Turismo invita a los antioqueños a visitar en diciembre los diferentes municipios del departamento para avanzar en la reactivación económica.